Yo Navo Aguilar Yo Raw Music Ajá Dice En este difícil diario caminar Tengo varias cosas que quiero explicar Pensamos que en un problema todo está perdido Pero por lo que veo la gente aún no ha entendido Traigo la receta, la solución al problema A cualquier situación, coraje o dilema Dirán quién es ese, será el mero mero La respuesta, murió por ti en el madero Que no puedes seguir, que te vas a rendir Pero no escuchas todo lo que Dios te tiene que decir Que te levantes y que olvides el pasado Aunque digas que en tu vida todo está acabado Dios dice adelante, que le tomes de la mano Que no olvides que tienes a tus padres y a tu hermano Levántate y por favor no temas Acuérdate que en la vida siempre hay problemas Hay una voz que me dice Levántate y no temas Hay una voz que me dice Hay una ayuda a todos tus problemas Puede que la derrota esté al lado tuyo Puede que alguien diga que es mejor lo suyo Es triste saber que ya no puedes más Que el ataque es fuerte si te van las palabras Las personas que están a tu alrededor Al lado tuyo se ven muy superior Levanta tu cabeza, ponte de pie No carezcas, no enciende tu fe El más chico será el más grande Como David podrás ganar a cualquier gigante Más de mil problemas estarán al frente No tengas miedo, sé valiente Vientos calmas, muchas cosas vendrán Estar dispuesto a todo para ganar Hombre, joven y niño, ustedes no teman Tienen alguien fuerte a su lado Que su enemigo tiembla Que su enemigo tiembla Y es cuando todo se derrumba Piensas que tu vida está dentro de una tumba Pero no te das cuenta que hay una solución Puede ver mis problemas pero, pero Hay una voz que me dice Levántate y no temas Hay una voz que me dice Hay una ayuda a todos tus problemas Hay una voz que me dice Levántate y no temas Hay una voz que me dice Hay una ayuda a todos tus problemas ¡Gracias!